Hoy se realizó la octava edición del Congreso Regional de Tecnologías de la Información y Comunicación, ocupado en esta ocasión en las oportunidades del sector financiero en los diferentes segmentos del mercado, con especial énfasis en el uso de la firma electrónica avanzada. En el evento se contó con la participación de Scarlett Antone, directora del Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, quien comentó que en Guatemala el uso de la firma electrónica avanzada es uno de los nuevos mecanismos en entidades públicas para facilitar los trámites y servicios que proveen. Precisamente estamos tratando de hacer unas reformas ahorita de la ley, en estas reformas sí se está poniendo como obligatorio ya el uso de la firma electrónica para el Estado. ¿Por qué razón? Porque queremos gobierno electrónico. La firma electrónica avanzada es el pilar fundamental para desarrollar gobierno electrónico. Entonces no podemos hacerlo como opcional, como optativo, sino que la firma electrónica avanzada debe utilizarse para todos los servicios en línea y para todos los servicios que puede proveer el Estado. A decir de Antone, con esta herramienta se puede identificar plenamente quienes firman o hacen transacciones bancarias o personales, ya que tiene un certificado digital que contiene todos los datos personales, entre estos CUI, NIT, huella digital y escaneo facial. La Corte de Concesionalidad lo está utilizando para emitir sentencias ya, los magistrados ya firman con firma electrónica avanzada. El organismo judicial lo utiliza en notificaciones electrónicas, tanto judiciales como penales, ¿verdad? Ahora ya lo utiliza para el tema de los penales, anteriormente solo eran las judiciales. Tenemos también al registro mercantil, que es un lanzamiento reciente de la patente electrónica, ¿verdad? Que ya tiene firma electrónica avanzada. El traspaso de vehículos electrónicos por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tenemos al Ministerio de Salud con el control de medicamentos controlados. Esta es una oficina en la zona 15, ¿verdad? Donde ya utilizan firma electrónica avanzada. Y varias instituciones ya, ¿verdad? Que se están yendo acuerpando o se están yendo apegando, ¿verdad? A luz de la firma electrónica avanzada porque han visto precisamente que eso hace que se pueda tener todo de manera o que se pueda identificar, ¿verdad? Las personas plenamente quienes firman y realizan esas transacciones o comunicaciones electrónicas. La firma electrónica avanzada tiene los estándares de seguridad aprobados por la Ley Federal de los Estados Unidos, dijo la directora. La funcionaria comentó que en Guatemala hacer uso de esta herramienta traerá beneficios como la identificación plena de las personas, cuidado del medio ambiente, incremento en las transacciones en línea y el fomento del gobierno electrónico. Gracias por ver el video.